1. Canónigos. Los canónigos son un alimento que se engloba dentro de la categoría de las verduras. Una sola ración de canónigos, consideramos como ración una taza, es decir, unos 56 gramos de canónigos, contiene aproximadamente 12 calorías. Si lo comparamos con otras verduras, los canónigos son menos calóricos que la media de verduras, ya que contienen 21 calorías por cada 100 gramos, mientras que otros alimentos como el tomate seco, 213 cal, la yuca, 160 cal, el boniato, 86 cal, tienen muchas más calorías. Si te gustó este vídeo, te invitamos a darle like, a suscribirte, y clica la campanita, para recibir nuevas notificaciones, y así nos motiva a subir más vídeos. Gracias.